No, claro. Cambiemos de tema, Marce, mejor. Sí, sí, sí. Seguimos con la realidad, en este caso, el Ojo de la Suez que se metió en el ensayo del coro musicanto. Exactamente. Que se están preparando. Que se están preparando con una grilla maravillosa para esta Semana Santa. Un grupo maravilloso con muchísimos años. Han pasado muchos integrantes por allí, por el musicanto de Berti Wilson. Y que van a estar presentando. Después lo vamos a mostrar nosotros. Ellos lo van a decir, pero para refrescar la grilla ya la vamos a mostrar después de la nota. A ver. A ver. ¿Vos tenés miedo que te quite protagonismo, Berti? Eso es lo que pasa. ¿Vos podés quedarte quieto así todo el tiempo? Listo, chicos. Siempre quise decir esto. Música, maestro. ¿Listo? Tembo. Un, dos, tres, vamos. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia